Hola, partidos. Se me ha roto una uña que la mayoría pensaréis, a mí me importa. Pero para un guitarista es un drama. Cualquier cosa que suene mal es culpa de la uña. Han abierto un antro junto a mi casa, me ha asomado a ver qué tal se las gastan. Parece una franquicia de esas, pero ¿quién dijo miedo? Resulto ser un turio de traca, no pedí nada, tan solo hice caca. Pero puedo haceros una somera destrucción. El Starbucks es un barretto guay, donde pagan a tres euros los cortados el tolai. El cortado los tolais. Las barbas, no se ha visto, de los tíos que entren ahí. Hacen fiestas de pijamas, garrapatas, como adiós adultos. Va a llevar más triste esta peta de hipsters a la wifi conectados. Hola, buenas noches. Para romper el violón. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada. Me parece que voy a tocar una de los tiempos de la pandemia y ya no la quitamos de encima. Ya, se acabó el rollo pandémico. Vosotros salíais a las 8 de la mañana ahí a aplaudir. O sea, desde las casas colgadas igual no se aplaudían, ¿no? Hay un... Pasaban por abajo, ¿no? Los sanitarios, ¿cómo se hacía? Bueno, yo qué sé. No sé, o sea, que yo como vi en un sitio que el suelo está más cerca, pues digo, pasaban los sanitarios, salíamos a aplaudir. Y era muy bonito y muy emocionante, pero un vecino ponía ala de resistir. Eso aquí era común también, ¿no? Bueno, da igual. Yo, mira, lo pasé fatal y juré venganza. Ah, va. Basta con mi desgracia. Tras la pista de un par de sujetos llevo varias noches sin parar. Voy a averiguar dónde se esconden. Tengo algunas cuentas que saldar. Cuando ya por fin los localice, los escoltaré con discreción. Y les meteré con un garrote antes de subirlos al furgón. Les llevaré a un sótano que tengo. Despertarán a cubos con el agua del bidé. Allí podrán reflexionar sobre sus actos y arrepentirse para que esto nunca vuelva a suceder. Así sabrán que todo tiene un precio y probarán su propia medicina. Al fin, qué bien. Me pongo tan contento solo de pensarlo. Les pincharé. Les trincharé. Tengo preparados los grilletes. Y un par de alicates oxidaos. Hoy he revisado los sopletes. La caladradora y la radial. No giraba bien ayer el potro. Y tuve unos momentos de inquietud. Pero reparé los mecanismos. Gracias a unos vídeos de YouTube. Ya puedo oír sus gritos y lamentos. No pararé hasta que paguen lo que hicieron. Ya está bien, pero lo haré despacio, muy poquito a poco. Quiero gozar de sus gemidos. Quiero verles padecer. Enchufaré mil voltios en sus grandes. Arrancaré cada una de las uñas de sus pies. Hasta que no reparen todo el mal que hicieron. Les pincharé. Les trincharé. Hay otra versión con calorreo. Así, sin previo aviso y traición. Y es la que ponía mi vecino. Cuando se asomaban al balcón. Pues buscaré a los que hicieron esa otra. Y van a hacer compañía lo que quede de estos dos. Venid a verlo. Sacaremos al tarado. Y llamaré a un par de paisanos impregnados en sol y sombra. Y les podréis lanzar objetos contundentes. Como en la feria de mi pueblo. No vengáis sin munición. Me ayudaréis a reducirlos a una pulpa. Y es... Hola, que se me ha derramado. ¿Te aplica el rumbo? Otra movida... De pandémica. A ver si puedo... Con el uño roto. Es que se hace clax. Hasta que se rompa y ya no hace nada. Con mascarilla no se puede respirar. Es un suplicio mascaroso y maloliente. Como meter la nariz en un ojete. Yo con mascarilla no puedo respirar. Atracar la diligencia. Mascarilla. Hacemos una autopsia. Mascarilla. Tratamiento de residuos. Mascarilla. La cal eborroca. Mascarilla. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. ¡Ey! ¡Joder! Con mascarilla no se puede respirar. Ya está. No puedo respirar. ¡Joder! No puedo respirar. ¡Tira! ¿Estás hablando conmigo? No puedo respirar. A Simón se le ha pirado. Tú no sabes la que armadeta en cuidado si te lo cruzas por ahí. Por las noches se reúnen en un tuburio clandestino con sujetos de dudoso pedigrí. Es así. Yo no sé de qué coño reís. Ya veremos si te ríes cuando estés amordazado a cuatro patas y te inyecto del chip colibrí. Por ahí, por ahí romperás a charlar en mandarín. Sí, de golpe prenderás mandarín. Te agarran entre ocho y nueve. Te llevan al hospital. Están conchabaos con la seguridad social. Inútil tratar de escapar. Con mascarilla no se puede respirar. Es un suplicio asqueroso y maloliente. Como meter la cabeza en el retrete. Y yo con mascarilla no puedo respirar. Buceando con snorkel. ¿Qué eres, Michael Jackson? Máscarilla. Aníbal Lepter. Máscarilla. Cosplay de Boba Fett. Máscarilla. Pero es a petición popular. En una página de internet. Es de bajo. Members only. Se meten ahí. Y me dicen. Venga. Digo. ¿Qué destrozo este mes? Venga. Está, está. Dicen ocho o nueve. O los que sean. Y luego hacemos una votación. Bueno. Hacen una votación. Yo a veces me meto a Agotongo. Y voto la que me mola a mí. Al que me ha hecho un voto. Oye. Y pues María Cristina me quiere gobernar. Y sale esta mierda. O no sé qué. Yo os animo a meteros ahí. Y a votar canciones. Para destrozar cada mes. Muy divertido. Luego voy a hacer una que destroce por voluntad propia. Sin que me digara. Es que me di cuenta que una canción de. Perdón. De los pecos. Que le cambiamos una sola vocal. Y ya hablaba de otra cosa. De cuando uno todavía no se ha hecho mayor ni de lejos. Allá por los años hace mucho. En mi caso. Y yo estoy. No sé. 25 o 30. Los que tengas. Y te cruzas con un chaval de 15. Y te dice. Oiga por favor. ¿Me puedo decirle ahora? Me cago en Dios. ¿Ya? Ya soy un abuelo. Entonces en el primer momento. Pues marca bastante. Digo. Bueno. Voy a coger la canción de los pecos. Y la. Y que hable de esto. Háblame de tú. ¿Dónde vas chaval? Pues que acaso tú estás aquí. Yo estoy allá. Háblame de tú. No jeringues más. Vaya cosa más rancia. Eso de hablar de usted. Háblame de tú. 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 Si supieras que en cuestión de poco. Tu terzo cutis va a caerse a trozos. Y serás otro despojo fundante. Subiendo que no pagues a mí. Y serás otro despojo fundante. Y serás otro despojo fundante. Hay músicos por aquí, ¿verdad? Siempre hay músicos en los sitios. Veréis que está basado todo en un hecho real. Se llama Carnes Momentos en la vida de un músico. Documental. Capítulo 1. El padre de ella te pregunta. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Tú respondes. A tocarme los huevos. Cuando quieras puedes venir a verme currar. El padre siente acompasadamente. Lento fundido con un documental sobre la revolución industrial. Capítulo 2. El abuelo de ella, que te acaba de conocer, te vida de arriba abajo y te espeta a bocajarro. ¡Ahí, qué músico! Pero de eso se puede vivir. Hombre, yo me veo más bien vivo. Pellizquime usted si tiene dudas al respecto. Mirado ausente del abuelo, como asimilando la nueva información. Lento fundido con un documental sobre los dinosaurios. Capítulo 3. Un antiguo pretendiente de ella, picado, te pregunta. ¿En qué trabajas? Tú respondes. Soy músico. Ya, pero ¿en qué trabajas? Soy músico. Ya, pero ¿en qué trabajas? Soy músico. La escena se prolonga indefinidamente. Lento fundido con un documental de pingüinos de la dos. Capítulo 4. El mismo sujeto, que te hizo enterar en bucle en el capítulo anterior, por fin recuperado, vuelve a la carga y te pregunta. ¿Qué estudias? Música. Le responde. Ya, pero estudiar, estudiar, ¿qué estudias? Música. Ya, pero estudiar, estudiar, ¿qué estudias? Lento fundido a negro de los testículos del encuestador con un mechero big pequeño. Capítulo 5. Te despiertas a las doce y media de la mañana, de la madrugada, como tú sueles decir. Tu padre te recuerda que deberías ir por fin al sepe. Lo sé, padre, respondes, pero es que no tengo tiempo. Lento fundido a negro del buen humor que traía tu padre. Capítulo 7. Este verano trabajas en una orquesta de baile. Tras una magistral interpretación de Paquito el Chocolatero, bajas del escenario completamente realizado y feliz y te metes en el bar más cercano. Lento fundido del tranchete que lleva el bocadillo de lomo con queso que va a constituir tu cena de hoy. Capítulo 7. Este mes no has conseguido hacer más que un par de bolos en condiciones paupérrimas. Rápido fundido de lo poco que sobró del mes anterior porque ha habido acopio de macarrones, espaguetis y latas de atún. Súbito tránsito a una etapa más creativa. O dicho de manera más precisa, si bien no tan elegante, más pajillera. Capítulo 8. Sentado en la mesa del salón, observas con estupor el último macarrón sosteniéndolo en el aire con el tenedor y sin atreverte a agullirlo. En rápido giro argumental, suena el teléfono. El manager de un grupo de moda cuyas canciones detestas con toda tu alma te ofrece el puesto de trompetista en su nueva gira, prometiendo una jugosa remuneración. Rápido fundido de tu dignidad que recorren décimas de segundo las fases de negación, ira y por fin, aceptación. Frenética búsqueda de una trompeta en los puestos del mercadillo de los jueves por la mañana. Así como de un método para principiantes. Se escuchan en off tus oraciones para que el manager no descubra que tú lo que tocas es el bajo que se ha equivocado al coger la agenda. Capítulo 9 Ya convertido en trompetista profesional, descubres que el hecho de saber tocar dos instrumentos no duplica tus posibilidades de trabajo, sino que se las reapaña para dividirlas por dos. Comenzas a darte con una piedra grande en la cabeza, con objeto de olvidar cómo se toca uno de los dos instrumentos, pero procurando conservar la habilidad suficiente para tocar el otro. Lento fundido de tus sesos hasta convertirlos en pulpa y todo por tu pulpa. Capítulo 10 Te dan por muerto y te entierran. Epílogo En realidad estabas vivo. Despiertas dentro del ataúd y te das cuenta de que vas a pasar lo poquito que te queda de vida, incómodo y mal alimentado en un ambiente oscuro, hostil y desazonador. Bueno, piensas, no es tan distinto de cuando tocaba en la orquesta y te echas a dormir. Muchas gracias. ¿A qué verdad? Si eres un músico te entierran vivo. Bueno, voy a hacer una que... Otra de Patreon, venga. Otra de las de Internet. Me dijeron, destroza, venga, a la de ¿Cómo me pica la nariz? Digo, venga. Venga. Por mi trabajo he conocido mil parajes y me ha gustado siempre todo lo que vi. He contemplado la marea en Castroordiales. He rechazado en Bilbo una loncha de Spir. Estuve a punto de fostearme con un maño que se me puso muy pesado porque era un gil. En Castellón los carajillos me tumbaron. Mi pobre estómago tardó en volver en sí. ¡Ay! ¡Ay! En sí me han insultado en más de siete lenguas. Hubo un murciano al que en IJ comprendí y boquiabierto contemplando Timanfaya. Pensé, ya me han echado droga en el hachís. En fin, las giles yo las descozo como un niño. Aunque hay algo que no me hace tan feliz, los aborígenes de todos estos sitios profesan odio por el pueblo en que nací. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nací! Ya viene el chulo de Madrid. Ya llegó el tonto de Madrid. Sacad la alfombra roja para este gil y despejad la zona y despejad la zona viva. Hay rifirraces entre Vigo y La Coruña o entre Bilvainos y Guipuchis. Es así. Están en elche cabreaos con Alicante y en Talavera con Toledo están a mil. Gijón y Oviedo o Reus y Tarragona mantienen piques muy absurdos hasta el fin. Pero hay que ver cómo hacen todos una piña cuando aparece un individuo de Madrid. ¡Ay! ¡Ay! ¡Madrid! Ya llegó el bobo de Madrid. Báilate un chotis por ahí. Saca el chulapo que hay en ti. ¿Cómo nos vamos a reír? Nos ven como a unos barquilleros de zarzuela tan orgullosos de su extenso pedigrí que van pontificando que las gallinejas no son letales y que huelen a jazmín y que cargados cada cual con un barreño con veinte litros de cocido madrileño por las pistillas tarareando la de pichí. Vamos tocando el organillo por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Por ahí! ¡Qué maldición ser de Madrid! ¡Qué humillación ser de Madrid! Nadie te quiere recibir todos te quieren agredir. Vaya marrón ser de Madrid vaya ignominio ser de aquí. Como demonios no nací en cualquier otro punto del país. ¡Jolín! Esta no me atrevo mucho a tocar la fuera de Madrid, pero bueno. Porque yo que sé cómo se va a tomar cada cual. Total. Bueno, si que se iba de precedente va a tocar una mía. Te azotan. cuando fallas una nota se nota y una gota de sudor te brota se te pone cara de idiota y el público se alborota lo anotan en el blog de notas te agarran en la puerta y te azotan 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 cuando fallas las dos tres seguidas ves tu vida en diapositivas lo que hiciste bien lo olvidan te esperan a la salida despídete de tu vida te agarran entre diez y te azotan cuando tienes que dar esta nota y la cagas y das esta otra ya les has estropeado el día y llaman a la policía y duermes en comisaría y llega el sargento y te azota 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 cuando sale un día el juicio te condenan a gastar filicio y te ponen a hacer ejercicios con carácter vitalicio y al mínimo indicio de vicio te tiran por un precipicio ni ya desmembrado te azotan 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 ya sabe la historia de mi vida bueno otra destrozada por placer una de los excretos que dice así Con V Déjame, en serio te lo digo esta vez En sánate conmigo, no pierdas la oportunidad De mis testículos pisar Déjame, con río renovado, muéstrame Lo mal que me he cortado, que yo tus botas besaré Seré tu chucho siempre fiel Al váter del pachá, te llevaré Y tu dominación, mendigaré Sométeme Déjame El puñal y al ajustar es mejor Que admitas que te gusta No me preguntes más por qué Tú cierra el pico y déjame Al váter del pachá, te llevaré Y tu dominación, mendigaré Imploraré Déjame El puñal y al ajustar es mejor Que admitas que te gustará No me preguntes más por qué Cierra el pico y déjame No pierdas la oportunidad De mis testículos pisar Exploraré Ahora, si Jendruis levantara la cabeza Focando y es Mídalo Bueno, esta concentrada Bueno, me pidieron los de Patreon que destrozara O sea, salieron dos canciones empatadas La de John, para ser feliz, quiero un camión Y la otra es a Brasas de Radio Futura. Esa que es... Es que no es una brasa. Para mí lo es. Lo que pasa es que así con la tontería de así la repaso. En fin, pues este es un poco raro. Bueno, y venga, pues... ¿Qué hago? Pues esto. Voy a hacer esto. Yo quiero ser Felipe de Borbón. Yo quiero ser Felipe de Borbón. Trabajar de sol a sol con el arado y el tractor. Yo quiero ser Felipe de Borbón. Yo quiero ser Felipe de Borbón. Yo quiero ser Felipe de Borbón. Vestipando boquerones sin derecho a vacaciones. Yo quiero ser Felipe de Borbón. 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 Y lavar frotando a mano los gallumbos de mi amo. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Esta la encrusté aquí en medio sin piedad. Es que va con una fecha a tope. Hay un momento que corto y digo, va, va. Tráeme a la cama un perrito caliente. Pásale el polvo a la caña del salón. ¿Cómo es que alguien no ha ser limpiado mi coche? Mueve el culo, cabrón. Dar, cera. Pulir, cera. Vamos, Felipe de Barbón. Súbete al monte a cazar una liebre. Tengo un antojo de liebre estofar. Ábreme un puto, vega, Sicilia. Y escámpialo con amor. Mucho cuidado con ese pulso. Felipe de Barbón. Esta junta sí queda bien. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Recoger muestras de orina en el hospital de día. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Trabajar en una residencia vaciando puñas. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Yo quiero ser Felipe de Barbón. Yo quiero ser Felipe de Barbón. ¡Ya está! ¿Oye, si pueda? Es una para la que me hace mucha falta la uña rota y... Pero bueno, por otro lado es una canción que debe sonar a culo y así va a sonar más a culo aún. ¡Ya, ya, 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 ya. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo lo que salga de la boca de un maestro se te olvida al instante porque a ti te suda la polla Las cantillas de Alfonso décimo el sabio son el tipo de cosas que a ti te sudan la polla Si abrimos al azar cualquier libro de Kant y escogemos cualquier párrafo seguro que te suda la polla Te suda la polla todo el contenido de los libros que hay en la Biblioteca Nacional en su conjunto te suda la polla Muchas de las obras de Jovan Sebastián Bach se perdieron, no se sabe dónde están Pero aquellas que sí se conservaron son objeto de estudio por su enorme calidad Pues cada uno de los 160 cds de la caja en que fueron publicados te suda la polla Biología, astronomía o cualquier otra palabra que termine en ía A ti te suda la polla La pornografía te suda la polla Los escritos de Homero en los que narra pormenorizadamente cada cosa que pasó en la guerra de Troya ¡Eso muere a los huevos! ¡Eso muere a los huevos! ¡Eso muere a los huevos! Podemos entrar en un museo con la absoluta certeza de que todos los cuadros que expongan Te suda la polla La imaginería barroca de Francisco Salcillo, un nufar de monedos, las pinturas negras de Goya ¡Te suda la polla! ¡Te suda la polla! Bueno, esto ya no da para más Pero le puse un pequeño epílogo que dice Después de cantar esta canción nos quedamos tan a gusto Pero ahora ya sabéis lo que toca Lavarnos la boca Lavarnos la boca Bueno, pues pues bueno que se pega esa es y venga lo estáis haciendo muy bien luego nos reiremos mientras todos se apresuran por el culo echando llamas yo disfruto la lisura de mi encefalograma mientras corren cabreados pues no llegan al trabajo yo los miro y me concentro en rumiar unos hierbajos ser un güey, ser un güey, ser un güey ser un güey, ser un güey, ser un güey ser un güey, ser un güey, ser un güey ser un güey, ser un güey nos miramos a los ojos tú enfrascado en tus polladas yo gozando el privilegio de no pensar en nada enganchado a esta carreta voy fumando mi existencia pues no he sido condenado con el marrón de la conciencia ser un güey, ser un güey, ser un güey y tú me vendes en la feria y me sirves en la mesa Yo te dejo en las arterias un regalo con sorpresa En el fondo de escritorio de algún que otro vegano Salió un primo mío hundiéndote un cuerno por el ano Bueno, y había un pequeño epílogo también Desde tiempos muy remotos, en el campo o en la costa Mi opinión sobre vosotros la expreso con mis bostras Y ya está, muchas gracias A la voy a la DJ Aruna Esta canción en el local la llamamos la de Tuíun Porque al principio, como el bajista no ha No, no, volvemos a empezar Un, dos, tres Si me refieres una final Tuíun Tuíun Poco a poco te han ido comiendo terreno Y ya cada vez mandas menos Incluso a pesar de que nunca mandaste nada Y tu imagen se ha ido pudriendo a medida que toda la chusma Se ha ido atreviendo a sacar a la luz lo que ya pensaban Y te han hecho millones de piñetas Hace tiempo que rondas la línea delgada y su tin que separa a los hombres ilustres y renombrados de los bufones Empezó con un leve susurro al partirse el churro algún despistado Y ahora mismo ya vamos camino del descojone Del descojone generalizado Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Y tu boina sagrada se la pasan por el forro Ya no pintas nada Te señalan, hacen corro Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos De ti Juan Carlos, de ti Cuchichean las malas lenguas ociosas Que tú haces cosas que no corresponden de modo alguno a una mente astuta Y proclama a esa gente bruta Que es la vida viciosa y la más disoluta La única vida que tú disfrutas Dicen que te vas de juerga Ojeando los libros de historia He sido mirado por rostros bobinos de aspecto mongólico Unidos a cuerpos grasos Esta infame preterite escoria fundió su talento escaso En dar un repaso a todo infeliz que acordara el paso Pero al menos a ellos les hacían caso Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Y tu vaina sagrada se la pasan por el forro Ya no pintas nada Te señalan, hacen corros Se están mofando de ti Juan Carlos Se están mofando de ti Se están mofando de ti Juan Carlos De ti Juan Carlos, de ti ¿Y qué puedes hacer Juan Carlos? No pensarás decapitarlos Ni tampoco puedes ahorcarlos Ni siquiera puedes tocarlos Yo que tú, Juan Carlos Optaría por dejarlo estar Sufrirás igualmente en silencio Tus hemorroides durante años De que ira Ahora que no estaba el rey El otro, el hermético Bueno, últimamente estoy haciendo una que me da mucho gustito hacer Un grupo que yo me metí cuando tenía 20 años Hace mil Me metí en un grupo de quinceañeros Que tocaba una especie de hardcore ahí Que era como un death metal originario Y se llamaba Matakuras Y era todo Era divertidísimo Y yo ahí como el mayor Que entró a tocar el bajo Y yo no tengo nada que ver con las letras ni nada Pero me lo pasé muy bien Entonces pues últimamente me he acordado Y voy tocando una Que se llama Los Feligreses Venga, oye ya Bueno, los tíos para la guitarra se compraban un amplio bajo Para que suena algo Todas esas pasadas historias Que se han inventado locuras Están escritas, cabrones O en la puta Biblia de los cojones A mí no me cuenta batalla Cristo era un maricón de playa Malditos feligreses Hijos de puta Trututututule Trutututule Y eso era, ya está No, no, no No puedo hacer francos Opa, que eres hiper sencilla A las luces Bueno, pues eso Ya de estas no más Como un gusto que me... Pues sí, bueno, tienes Otra, otra Pua, como me tiré esa red Tocó otra ¿Tú tú otra? Venga, otra. Pontificio de drogadictos Símbolo de pureza santa Esta es sociedad En la que todos vivimos Pero como vivimos Drogados todo el tiempo Individo de esta generosa realidad Y perturbado psíquicamente Por lo que vosotros significáis Y es que pillo un puro el parto en dos Rebiendo la monja me cago en Dios Esto hay que agradecerlo a Matacuras Que era un grupo muy guay Y estas eran las suaves Bueno, pues ala Pues una que se llamaba Si Charlie Parker levantara la cabeza Y me he dado de hostias No sé dónde he metido mi colección Maldición Te trae dos a los huevos No la encuentro ¡Pum! Necesito para una cosa ¡Joder! ¿Dónde carajo la metí? Que desapareció Su boda te avisó Maldición, maldición Me he metido mi colección De velos y me he metido mi colección De velos de los huevos No la encuentro ¡Necesito para una cosa, joder! ¡No rinde, carajo! ¡Me metí! ¡Que desapareció, se volatilizó! ¡Maldición, maldición, maldición, maldición! ¡Maldición, maldición! Ya no da pa' más. Pequeño... Aliparte. Es hora del engendro. Aquel grupo ganó todo a destrozar canciones. Es hora de volver al final. Que si no, no. Esa es una canción en la que... Bueno, destrozamos nada pues de Barón Rojo. Que es participativa también. Pero fue antes de que... Muchos años antes de que se diera el golpe en la cabeza a Sherpa. O sea, nos metíamos con ellos por... Porque sí, de por sí. Borja Mari me llevó a un festival de rock and roll. En un tuburio en las afueras. Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Las gentes del lugar señalaban mil acos. Con la otra mano en la entrepierna. Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Toda la ropa se me impregnó. De calimocho y de sudor. Tendré que tirarla al contenedor. Por favor... Lo, 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 lo... 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 Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Lo, 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 lo... Tocaba en un ruido acronador, no sonó nada de Nachapó, ni de un pingüino en mi ascensor ¡Qué tostón! ¡Qué rollo es el rock! Me tuve que largar, pues las gentes del lugar me estaban arrojando objetos No perdonarán mi pecado original, estar podrido de dinero Si al escoger entre Snoopy y el rock, lo consultaré en el club de golf, siempre tendré reputación Y ellos no, ¡qué rollo es el rock! Y eso era, la base rítmica estaba a esperar en Steve Harris Hacemos relinchos de caballo, gracias Y luego, esta la hice yo, la destrocé yo Y luego al bajista se le ocurrió hacer una segunda parte Una de Meccano, que a él le gusta Meccano, y digo, ¡joder! Y las tocábamos seguidas, porque va, o sea, sale el mismo personaje y tal Y lo llamamos el Lolo Mix, vais a ver por qué Lolo, 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 Lolo Loro, ingresó en la tuna para poder ligar, solo pretendía lo que no podría darle su capital. Loro, 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 es adictivo, suelo hacer algunas vueltas de más por gol. Él se hallaba mucho en la facultad, pero no avanzaba en lo de cantar. Y los de tercero le daban collejas hasta en el carnet de identidad. Él no se rendía y se repetía su consigna infernal. La tuna es tal desmadre que es posible que encuentre hasta yo una mujer que tras la serenata se enamore de mí o de mi pasta. Tal vez, da igual, da igual, da igual, hijo de la cura. Esto es para decir eso, y para hacer loro. Loro, 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 una gacha de esas le sucedió. Estando de rompa la conoció, se tomó unas copas, le cantó unas coplas, pronto la encandiló. Ella en su atuendo no salió corriendo, sino que se quedó. Vaya, si hubo desmadre, obligamos más bien que hubo allí vaca mal. La dejó embarazada, se casó y engendró ocho hijos o diez. Da igual, da igual, da igual, hijo de la cura. Loro, 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 y aquí viene el trozo huérbol a la otra canción. Borja María, el nombre del muchacho, quizá lo recuerdes de otra canción. Ese cuyo amigo, era igual de fijo, y fue a un concierto de rock. Hay que ver que tíos, van de lío en lío, la madre que los trajo a la otra canción. ¡Bravo! Muchas gracias. Es aquí el loro mix. Es otra canción que eres terrible. Esta es una que cada vez que se toca, todos los presentes perdemos un año de vida mínimo. Es el mayor espanto jamás concedido. Me pidieron la de la tómbola de Marisol. Tengo con mi proctóloga, pro-proctóloga, una aventura tórrida, tor-tor-tor-torrida, que deja poco espacio a la imaginación. Me escurta bien las gónadas, me llega hasta la próstata, pro-pros-próstata, su dedo, corazón. ¡Toma ya! Mientras hurga en mis cavernas yo recito a Benedetti, a la luz de un par de velas ofreciéndole una flor. Siempre traigo un violinista que interpreta con pasión delicadas melodías de Chopin o Mendelssohn. Mis zonas anatómicas más recónditas, explora con una ansia espeleológica. Cualquier día le escondo a la altura del colon. Un anillo de boda, bo-bo-boa, con una piedra gorda, bien, bien gorda, de rubí multicolor. ¡Sorpresa! Se cogió unos días libres, me llevó de vacaciones a un simposio de proctólogos y fui la sensación que a través de una gran lupa les mostró a todos mis quistes, mis fisuras y mis pólitos. Y dijeron todos, oh, adoro a mi proctóloga, pro-proctóloga, que no escatima nunca en colonoscopias. Pues sabe que me gusta mostrarle mi interior. Yo amo a mi proctóloga, pro-proctóloga, me acuerdo de ella siempre que voy al trono, cuando me entro un apretón. Tronco va, 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 tronco va. Le entrego apretando, apretando mi corazón. Proctóloga, bien. Aplaudéis porque sois buenas personas. Esta es la canción que te baja rayitas de vida, según estaba ocurriendo. ¿Quién es que la toca otra vez? ¡Ahora! Para compensar, esta mola más porque la de la tómbola, a mi entender, la original era guay y el de los trozos míos es completamente horripilante. Y ahora, es que me pidieron otro mes un pupurri de Jordi Down, como acababa de morir. Por suerte. Pues nada, pues me dijeron, venga, un pupurri. Y yo lo dije. Entonces, en este caso es al revés. Las canciones originales eran realmente espantosas. Yo no sabía hasta qué punto, hasta que no me metían ellas. Pero luego al destrozarlas, pues quedaron guay, quedaron bien. Es una idea confusa y engañosa, incluso fraudulenta en términos de lógica. Te desconcierta porque es contradictoria, parece de verdad y al mismo tiempo no funciona. Te has quedado paralizado ahí comiéndote la bola. ¿Cómo puede ser que algo sea cierto y lleve implícita su propia negación? La paradoja, la paradoja, como me angustia por Belzebú. La paradoja, qué paranoia, vaya una chusta por manito. La paradoja, la paradoja, vaya una chusta por manito. La paradoja, la paradoja, vaya una chusta por manito. La paradoja, vaya una chusta por manito. La paradoja, vaya una chusta por manito. No me cabe la menor sombra de duda de que tu existencia fue un infierno. El infinito, el infinito, el infinito, el infinito, el infinito. La nada inabarcable, el cosmos insandable. La puta inmensidad inconmensurable El infinito, el infinito, el infinito, el infinito La condición innata de la existencia humana Es ser una partícula en medio de la plata El infinito y el cucharón Hoy me ha llegado de Amazon este paquete Un libro de Hegel, un libro de Hegel Que me dispongo a devolver el remitente Un libro de Hegel, que yo no pedí Y sin embargo, que está mirando fijamente El libro de Hegel, el libro de Hegel Y algo me invita fuertemente a hincarle el diente Al libro de Hegel, que nunca pedí Y me puse a ojearlo al fin, y tiene su miga Me gusta el enfoque de su epistemología Se monta un cacao con la fenomenología Yo creo que acaba hecho un ovillo en un rincón Dale a Hegel, un lenguado Que tiene mucho fósforo y es bueno para pensar Dale a Hegel, un besudo Y dale de mi parte a una hostia Georgie Dan Venganza Voy a ganar poquitas Solo un silvio Yo sé que luego recibís con alivio esta noticia A ver Soy un doctor y afamado literato Que investiga al hombre de alta puerca Elaboro sesudas teorías Y les doy cuarenta y dos vueltas de tuerca La mañana la paso escribiendo Y después me bajo a comer algo Y en el chino hay un puto camarero Que me amarga el pato confitado Tengo un detractor amarillo Decidido a ser mi sombra Tengo un detractor amarillo Que rebate cada coma No habla muy bien español Pero lo tiene muy claro Siempre que escribo la cago Y ahí está él para enmendarlo Se ha leído cada uno de mis libros El cabrón los tiene subrayados Suspicaz examina los conceptos Y uno a uno los va despellejando Y después se recluye en su cuarto Y no sale hasta que da con la manera De escribir un nuevo texto sobre el tema Que era haciendo justamente lo contrario Tengo un detractor amarillo Decidido a ser mi sombra Un detractor amarillo Que rebate cada coma No habla muy bien español No, pero lo tiene muy claro Siempre que escribo la cago Y ahí está él para enmendarlo 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 Si me metiera diez whiskies para desayunar o si untara con opio las tostadas de pan no duraría ni el aneteo de un colibrí Si tuviera al alcance de la mano un buen par de tabletas de tripi para mordisquear no duraría pero hay que verlo que me iba a reír pues la gorra sería de tamaña contundencia que ya nunca, nunca más saldría de urgencia si salteara cien monguis para cenar o si metiera en el horno una lupita al crack no duraría y lo que tarda el sol en salir si me quedara dormido con el grifo de tormo enchufar en la boca sin parar de manar no duraría pero joder lo que me iba a reír pues la cogerza sería una simpática experiencia es que es dos cosas nunca, nunca más saldría de urgencia y ahora sí, contundencia pues la cogerza sería de tamaña contundencia que ya nunca, nunca más saldría de urgencia con la mano, que ya no, 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 no que los que estéis familiares con mi género, que era un grupo todo de versiones y tal, al final tocábamos esta, que era de Andy y Lucas, y la gente, y la gente, y la gente, todo tiene un límite, ¿no?, y la gente, y la gente, pero hombre, os damos a elegir, entre tocar la de Andy y Lucas, o una barra de hierro por el culo a rosca incandescente a cada uno, y la pañala, la barra, la barra, pero nada, era, de coña, tocábamos la canción, bueno, cerrábamos las puertas, que nadie escapara, y tal, y tal, bueno. Y, bueno, a veces morían más. Es bueno que sí, si sobrevivimos, pues luego nos tomamos una caña. Y si no, pues se ha intentado de haber conocido. Ha sido un placer. Muchas gracias por venirseis aquí a Los Clásicos. A partir de ahora que estáis a tiempo, porque después de la de Andy Lucas... No sé en qué estado nos habremos quedado. Perdona que pregunte por cómo te encuentras. Es posible que precise esa existencia médica. No es normal estar llorando a todas horas. A todo un gilipollas, pollas, pollas. Son llorones, llorones que cantan. Llorones que gimen, llorones que copan el ancho de banda. Son llorones que nunca se callan. Que siguen llorando aunque cuentes un chiste y te cortan la nata. Deja de ir llorando, a ver si aprendemos a dosificar. Que harás cuando te ocurra algo de verdad. No se puede ser tan moña, moña, moña. Deja de ir llorando. Que coges carrerilla y no puedes parar. Y luego lo tenemos todos que escuchar. Y nos producen grima, grima, grima. Y luego venía este otro llorón. Que yo creo que es casi peor. Porque como estaba en inglés, no se entraba una. Pero claro. Los quesos fuertes, que tienen moho. Mejor abrirlos en el balcón. Con guantes de alta montaña y una pinza en la nariz. Y aún así hay que echarle huevos para no desistir. Son pudrios, son pudrios, son pudrios. Menudo azul, les puedes casi tratar de un ser. Y se empiezan a mover y a subir por la pared. Su santidad tiene un pastón más que las coplobiz. Y en vez de hablarnos tanto de amor, podría repartir. Duerme en un somier de ruidón con un colchón de fakir. Y sueña con que la Inquisición se vuelva a instituir. Le gusta a Locus, también los legionarios. Pues trata con los niños con amor. Y si le hacemos una auditoría, esta será la conclusión. Con su santidad tiene un pastón. Nascen las coplobiz. Y en vez de hablarnos tanto de amor, podría repartir. Pero vale ya de tonterías. Y vamos a hablar de Manuel Machado. Un poeta muy recomendable. Hay que leer a Manuel Machado. Yo no sabía si me iba a gustar. Nada suyo leí jamás. Pero ya que quedaba bien en esta canción, digo voy a ver de qué va. Busqué y hallé en el Google algo sobre él. Está bien, escribe bien. Aunque en tres minutos me saturé. Y si Serrach canta cosas del hermano, aquí somos más de Manuel Machado. Me voy a comprar la camiseta con el dorsal de Manuel Machado. Me he descargado en MP3, seis o siete de sus CDs. Cuando lleguen las próximas elecciones, creo yo que lo votaré. Ya veré. Ya veré. Muchas gracias. Muchas gracias. He traído ahí unos discos y unos libros ahí para vender. De Pérez Roberto, de Sánchez Dragó, de lo que queráis. Voy a tocar un bis, aunque no me lo pidáis. Un bis completamente fuera de contexto. Para irnos a casa contentos. Y al que no le guste, no lo junto. Un bis, aunque no le guste, no le guste, no le guste. Un bis, aunque no le guste, no le guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo he grabado entero. Sí, sí, y, y... ¿Has puesto a grabar? ¡Corte! ¡Gracias! 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 ¿Has salido? ¿A cuánto has salido? A... A diez céntimos el minuto. ¿A cuánto? O sea, doce euros, una hora quince... Una hora doce. A menos. Diez céntimos el minuto de risa. Barato. El artista ha salido a veinte. ¿Qué ha comprado ese tren? ¡Corte! Claro, claro. Pero bueno, ya por llenar. ¡Dámelas todas! ¿Qué vale esto? ¿1200 euros? No, es como estas. ¡En mi boda! ¡En mi boda! ¡En mi boda! Fin. ¡En mi boda! ¡En mi boda! ¡En mi boda!